Oigan, pues casi nos vamos. Sí estoy triste, sí estoy triste porque le echamos muchas ganas. Pero, pues nada, le vamos a seguir echando aún más ganas. Y pues nada, a seguirle, a seguirle echando. Gracias a todos los que votaron por nosotros. Hay que seguirle votando, a seguirle votando y les prometo que lo vamos a seguir haciendo mejor. De verdad. A ver, les voy a dar un poquito de contexto. Hoy fueron las coreografías de sentencia. Y la neta, la neta, pues sí me ganaron los nervios cañón. Nos equivocamos un poco. Lo logramos salvar. Hubo cargadas padrísimas. Pero, pues bueno, ya ni modo. Sí nos equivocamos un poco. Me siento un poco culpable, la verdad. Pero es que está muy cañón. Está muy cañón porque... Si ustedes ven, las parejas con las que estamos compitiendo, pues son súper... Son muy buenos todos, la verdad. Y todos le estamos echando muchas ganas. Entonces, a ver, porque estuvimos a punto de salir. Porque nos salvaron. No salimos, pero estuvimos a punto de salir. Pues sí, sí agüita, la verdad. Porque le echamos muchas ganas en los ensayos. Nos salía padrísimo. Y llegó el día. Y, pues, hubo errores. Pero ni modo. A seguirle.